Empezamos la clase. Thank you very much. Very well, very well. Bien, en la Academia APU tenemos la clase del ciclo de verano San Marcos. El curso se llama Razonamiento Verbal, el tema Relaciones entre Palabras por el significado y significante. En otras palabras, sinónimos contextuales y antónimos contextuales. Gracias. Docente, yo soy Alberto Ruiz E. Guavill. Bienvenidos, queridos alumnos, a la clase de hoy. Acompáñenme a ver esta bonita e interesante historia. Empezamos entonces con la definición de lo que son sinónimos por contexto. Ya sinónimos por contexto. Dice. Por fin estaba de regreso después de dos semanas de ausencia. Los nuestros llevaban ya tres días en la ciudad de Ruletemburg. Yo creía que me estarían aguardando como al Mesías. ¿Saben a quién le llaman Mesías o a quiénes se les dice Mesías? ¿No? A ver. De repente ustedes saben eso. Bueno, a Jesús le decía a Jesucristo, ¿no? A Jesucristo le decían Mesías. Es decir, aquella persona que venía a salvarnos, ¿no? A salvar al mundo. A esas personas le llaman Mesías, ¿no? Por eso que a Sendero Luminoso le decían el grupo mesiánico. Porque ellos se creían que venían a salvar al mundo. O sea, esa era la idea que ellos manejaban. Pero en verdad, al mundo solamente lo salvan los mismos ciudadanos. Los mismos, la misma población. ¿No? No un partido, no una religión. Nada. Solamente la comunidad de todo el país puede salvar a nuestro Perú. ¿Ya? Aquí no hay nada que hay enviados. Nada. Jesucristo, él está presente en todo lugar, ¿no? O sea, es una cosa aparte, ¿no? Disculpen los ateos, disculpen. Bien. Entonces, ¿Mesías le llaman a quién? Aquella persona que viene a resolver el problema de todos, ¿no? Y eso puede ser, o sea, cualquier persona que tiene esa intención, se le puede llamar Mesías, ¿no? Mesías. Y acá dice bien claro, ¿no? Por fin estaba de regreso después de dos semanas de ausencia. Los nuestros llevaban ya tres días en esta ciudad, Ruletenburg. Yo creía que me estarían aguardando como al Mesías, pero me equivocaba. El general que me recibió indiferente me habló con altanería y me envió a su hermana. Era evidente que fuese como fuese, habían conseguido algún préstamo. Estamos hablando de dinero. Hasta me pareció que el general rehuía mis miradas, o sea, lo ignoraba, ¿no? María Filipovna, muy atareada, apenas si dijo unas palabras. Acuérdense de María nomás, ¿ya? El apellido de repente no les va a ser muy familiar. Apenas si dijo unas palabras. Sin embargo, aceptó el dinero que le traía. Lo contó y escuchó mi relato hasta el fin. Estaban invitados a comer mesonzov, un francés y también un inglés. Desde luego, aquí cuando se tiene dinero, se ofrece un gran baquete a los amigos. O sea, amigos por dinero. Interesante esta idea. Costumbre moscovita. Paulina Alexandrovna, al verme, me preguntó enseguida, ¿por qué había tardado tanto en regresar? Y sin esperar mi respuesta, se retiró inmediatamente. O sea, en verdad no le estaba preguntando, sino le estaba llamando la atención, ¿no? Naturalmente, porque no le dio la oportunidad de responder. No le dio la oportunidad de responder. Naturalmente que aquello lo hizo intencionalmente, ¿no? Pero era indispensable, sin embargo, tener una explicación. Tengo el corazón oprimido. O sea, estaba muy angustiada esta persona de la que está narrando, ¿no? Bien, vamos a ver qué podría significar aguardando, ¿no? Si dice que estaban aguardándole a él, o sea, él pensaba que lo estaban aguardando. Vamos a subrayar esa parte de aguardando. Acá está. Me estarían aguardando como al Mesías. O sea, me estarían esperando, ¿sí o no? Obviamente. Muy bien, Montoya. Esa es la respuesta. Esa es la idea. Entonces, aquí vamos a regresar y ponemos esperando, ¿no? Esta sería la respuesta. La palabra indiferente. O sea, que no le hacía caso, ¿no? Más o menos como desdeñarlo, ¿no? Despreciarlo. Incolume es intacto. Esto significa intacto, inactivo que no se mueve, desdeñar, despreciar, indolente, insensible. Hasta lo más cercano podría ser desdeñar e indolente, ¿no? Mira, la palabra indiferente. Vamos a regresar ya. Indiferente, vamos. Acá está la palabra indiferente. Dice, el general que me recibió indiferente me habló con altanería. O sea, como que no le tomaba en cuenta, lo despreciaba, ¿no? Un trato indiferente es un trato despreciativo, ¿sí o no? Obviamente, ¿no? Entonces, aquí que vamos a marcar, desdeñar. La respuesta sería desdeñar, ¿no? La primera es la C. Podría ser, pero también podría ser el otro, ¿no? A ver, a ver, a ver. Vamos a revisar ya. Vamos a revisar. Voy a borrarlo ya. Voy a borrarlo. Bien. Vamos a borrar estos puntitos también. Muy bien. Entonces, indolente es la persona, pues, como que no le llama la atención nada, ¿no? Aparte de que desdeñar es un término verbal, ¿no? Indiferente no podría ser así, ¿no? Indiferente tiene otra forma, la forma de reaccionar. Y una forma de reaccionar también es ser una persona indolente, como que no le interesa, ¿no? No, no le interesa. Y entonces vamos a optar por poner la D, ¿ya? Bien, vamos a la tercera pregunta. Dice, altanería. Altanería, más o menos como soberbia, ¿no? Pero, ¿qué dice el texto? A ver, vamos a ver. Acá está altanería. A ver, ¿dónde está? Me habló con altanería. Si le habló con altanería, más o menos con soberbia, ¿no? Y me envió a su hermano. O sea, para que le... O sea, no hables conmigo, yo soy otro nivel. Habla con una persona que no tiene este cargo que tengo yo, que es el de ser general, ¿no? La acción, eso es lo que determina, ¿no? Me habló con altanería. Entonces, acá pondría altanería, molestia, stirria es odio, ojerice es odio y altivez es soberbia. Entonces, sería más bien altivez. Ya, vamos al cuatro. Banquete. ¿Qué es un banquete? O sea, cuando comen, ¿no? ¿Qué es un aquelarre? A ver, ¿quién sabe lo que es aquelarre? ¿Saben alguien qué significa aquelarre? ¿Qué significa reunión de suegras? Claro. ¿Qué, profe? No, mentira, mentira, mentira. Aquelarre es reunión de brujas, de brujas. Tusámics, tusámics. Entonces, ¿y qué es un comité? Una reunión, pues, de personas que tienen una finalidad, ¿no? De organizar algo, etcétera, ¿no? Y convite es un banquete. ¡Oh! Ahí está la respuesta. Y vacación es, pues, día libre, ¿no? Bien. Entonces, subrayemos la palabra banquete, ¿no? Bien. Dice, ah, bueno, aquí no hay banquete. Acá hasta no está la palabra banquete. No, no, acá no está la palabra banquete. Entonces, acá debe haber. Con todo, escuchó, estaban invitados todos a comer un francés y también un inglés, de cuando se tiene, ofrece un... Dice que cuando se tiene dinero se ofrece un gran banquete, o sea, comida, ¿no? Están invitados a comer. Si acá dice comer, entonces, obviamente, debo entender que banquete es comercio. Y si todo el grupo de amigos se va a comer en ese famoso banquete, entonces, ¿qué diremos? Que aquí en banquete ponemos como respuesta convite, ¿ya? Un convite es un banquete, por si acaso, un banquete. A propósito de banquete, la vez pasada estuve por... Por el Estadio Nacional. Dije, pues, uf, cuánta gente vende de Anticucho, debe estar rico. Pruebo frío. No, no me gustó. No me gustó. No hay nada como mi barrio, la Granada. Esa es otra cosa. Camilo, no hay dos. Camilo, no hay dos. Es un nancherri, un nancherri. A ver, cinco. Adrede. Vamos a la palabra adrede. ¿Dónde encontramos la palabra adrede? A ver, ¿dónde está adrede? Ah, acá está. Mira, mira, acá está. Lo voy a poner en... Lo voy a encerrar, ¿ya? Adrede. Dice, naturalmente que aquello lo hizo adrede. O sea, a propósito, ¿no? Intencionalmente, ¿no? Debo entender eso, ¿no? Y a ver. O leo todo. Constumbre Moscovita, Paulina Alexandrovna. Al verme, me pregunté enseguida por qué había tardado tanto en volver y sin esperar mis respuestas, se retiró inmediatamente. Naturalmente que aquello lo hizo adrede. Claro, o sea, ¿por qué se retiró inmediatamente? Porque no quería ni que le responda, ¿no? Simplemente era una forma de llamar la atención. Si lo hizo así, fue que lo hizo en forma intencional. Pero era indispensable, sin embargo, tener una explicación. O sea, él quería hablar. Quería decir el motivo por el cual había tardado, ¿no? Bien. Pero no se le dio la oportunidad. Entonces, en este caso, adrede sería... A ver, sería... Intencional. Algo que es intencional es algo... Es profeso. Hacer algo es profesamente, es haber hecho algo de manera intencionada, preparada, planificada, programada, organizada, etcétera, etcétera, etcétera. Las personas que actúan desprofesamente, ¿no? Bien. Continuamos. Mira, en esta pregunta dice... Era un devoto a nuestro partido. Ahora se ha convertido en un detractor. La pregunta sería... ¿Qué palabras voy a reemplazar? Porque acá al decir antónimos en contexto... No, no es antónimos. Sí, antónimos en contexto, ¿no? Ya, sí, antónimos. Estaba pensando en el anterior. El grupo del 1 al 5, si era sinónimos, ¿ah? Ahora estamos... Mira qué dice acá arriba, antónimos en contexto, ¿ah? A ver, ¿a quién le voy a cambiar el significado con la palabra o idea contraria? Era un devoto a nuestro partido. Me parece que es esta palabra. ¿Quién más? Ahora se ha convertido en un detractor. Detractor. Listo, ya tengo dos. Detractor, detractor. Lo contrario de detractor. Mira, detractor es que agravia, ofende, que habla en contra, ¿no? Podría ser esto encomiador y panejírico. Nada más. Nada más. No puede ser alabanza, porque no está en el tiempo, ¿no? Denigrador menos sería el sinónimo. Entonces, ojo, que hasta ahora tenemos la A y la B. Pero impío, ¿quién es? El que no tiene piedad, no tiene misericordia. Eso es impío, ¿ah? Impío, que no tiene piedad, no tiene misericordia. Y hostiles, adverso, contrario. ¿Ya? Hostiles como una persona adversaria, contraria a la posición del otro, ¿no? Ahora, ¿quién sería mejor, contrario a devoto? Si devoto es una persona que le sigue por sus ideas, por sus creencias, a otras, ¿no? A otras, ¿no? O también por alguna capacidad, ¿no? Como los cantantes, ¿no? A veces somos devotos de algún cantante. Es como hincha, hincha, ¿no? Algo así. Muy bien, la A. Muy bien. Rubio. Muy bien. Esa es la respuesta. Esta es mejor, hostil. Devoto, lo contrario es hostil o adversario. Lo contrario es detractor, es encomiador. Encomiador. ¿Te diste cuenta, no? Listo. Y ahí queda. Vamos a la pregunta séptima. También de antónimos en contextuales. Dice, bríndame tus labios que deseo probar la ambrosia. ¿Qué es? Es un bandido. A ver. Bríndame tus labios que deseo probar la ambrosia que hay entre ellos. Pues como los dioses quiero encontrar la inmortalidad con tu divina sustancia. La inmortalidad. Antónimos. La de. ¿Seguro? Sí. Tienes razón. ¿Por qué? Porque ¿quién sería amargura? Lo contrario de ambrosia. Bien. 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 Y lo contrario de muerte sería vida, pues, ¿no? A ver, ¿dónde está vida? Pues no hay vida. Dice inmortalidad. 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 Ah, inmortalidad. Vida eterna. Sería muerte. Muerte. Muy bien. Ah, sí, saben, saben, estos chicos, ya deben postular, ya deben postular. Bien, jóvenes. Entonces, ahí están las respuestas. Cerrada esta pregunta. Pasamos a la pregunta número ocho. forman una especie de organización clandestina que tiene repartida toda la ciudad. Tiene repartida toda la ciudad. A ver, ¿cómo sería esta? A ver. Ay, 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 la palabra clandestina la vamos a cambiar. La de. La de, profesor. La de. Bebé o dedo. 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 Dede. Dede. Oh, oh, oh. Muy bien. Muy bien. Dedal. Débora, Débora, Débora. Clandestina, legal. Porque la palabra clandestina es ilegal, ¿no es cierto? Pregunta. Y la palabra clandestina, aparte de ilegal, ¿tiene alguna otra significación? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será verdad eso que tenga otra significación? Muy bien, Montoya, muy bien. ¿Qué más puede significar clandestina, aparte de ilegal? ¿Alguien sabe eso? Ajá. Algo secreto. Algo secreto, muy bien. ¿No? Por ejemplo, dice, ¿no? En forma clandestina se reunían tales, tales políticos, ¿no? En forma ilegal, ¿no? Por decir, cuando no deben reunirse, se reúnen. Porque imagínate que un congresista se reúna con un empresario. Si es con un grupo, entonces es otra cosa, ¿no? Pero con uno solo, ese congresista quiere venderse. O quiere recibir plata, la clase. Acuérdate de... Bueno, no me acuerdo yo muy bien también, ¿no? Ah, de las... ¿Cómo se llamaba? Las brujas. Creo que el restaurante se llama Brujas, algo así. De Cheput, de Cheput. Ya, no es Rezo Cheput, no. Es Rezo Cheput, es un jugador de fútbol. Si no, el otro era un político, un político. Estaba haciendo tratos con un empresario. Bien. Bien. Vamos avanzando al nueve. Es más fácil desviar un río, ¿no? Un río que cambiar su carácter. La palabra cambiar. Vamos a cambiar la palabra cambiar. Conservar. Conservar. Muy bien. Conservar. Porque conservar es mantenerlo. Y cambiarlo es, bueno, poner otro en vez del primero, ¿no? Bien, vamos al diez. Dice, nadie ofende tanto a un adolescente como el que lo confundan con un niño. Claro, imagínate, tú tienes adolescente de catorce años, ya, trece años, ya, trece años, adolescente de trece años. Y alguien te dice, niño, acerca, tú dices, ¿qué? Yo ya soy joven, dice la clásica, ¿no? Yo ya soy joven, dice. Como también las personas de las damas, ¿no? Las damas, por ejemplo, cuando ya tienen diecinueve años y son muy maduras físicamente, entonces la gente dice, señora, permiso, le dice a la señorita, ¿no? Y la otra persona dice, uy, me ha dicho señora, y bueno, lógicamente se siente mal, ¿no? Por eso a veces uno no debe adelantar, ¿no? No debe adelantar. ¿Cómo se llamaría eso, ah? ¿Prejuicio? Podría ser prejuzgar, ¿no? Podría ser prejuicio, prejuzgar, ¿no? Yo recuerdo muy bien que yo fui a comprar a una tienda, y esto vale como ejemplo, ¿ah? Fui a comprar a una tienda, y otra persona estaba a mi costado, y le dijo a la señora, le dijo, señora, por favor, quiero que me atienda a su esposo, porque la señora quería atenderlo a la persona que quería comprar, ¿no? Y le dijo, no, por favor, que me atienda a su esposo, y la señora se puso colorada, ¿no? ¿Por qué? Porque no era su esposo, era su ayudante, ¿no? O sea, ella no era, sería soltera, divorciada, no sé. Pero la cosa es que el muchacho, era un empleado, ¿ah? Y que te digan que tu empleado es tu esposo, bueno, yo creo que no le cae bien a nadie. Y eso había pasado. ¿Y qué había hecho la persona que habló así? Había prejuzgado, ¿no? Decirle a una persona que tiene un esposo cuando no lo tiene, o también que le diga señora cuando tiene 19 años, es una señorita, también, ¿no? Porque a veces una señorita de 19 años puede tener un cuerpo grueso, como una mujer, ¿no? De 30 años, de repente, ¿no? De repente su contextura gorda, ¿no? Pero la gente a veces adelanta, ¿no? O también por la vestimenta, también, ¿ah? Sí, también eso pasa. Entonces, ese es su prejuzgar, ¿no? Dice, nada ofende tanto a un adolescente como el que le confundan con un niño, ¿no? Entonces, en este caso, creo que la palabra es ofende, ¿no? Sí o no. La palabra que vamos a reemplazar. Estamos hablando. ¿Alaga? Claro. Porque elogioso no iba, ¿no? Y la otra palabra, exacerba. Mira, ahí están subrayadas las dos palabras que vamos a cambiar. Y dice, confunda con un niño y si la confusión lo exacerba. O sea, confusión es que se confundieron para, al haberle llamado así, ¿ah? ¿No? Era un niño, pero le ya, no, era un adolescente, pero le dicen niño por confusión. Se ha confundido. Y eso dice que lo exacerba, o sea, lo enfurece, le enoja, lo irrita. Entonces, esa palabra entre suaviza y tranquiliza, yo prefiero anotar tranquiliza. Entonces, la respuesta estaría la A. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sería esa la respuesta? ¿Están de acuerdo con eso? Sí, profesor. Bien, muy bien. Estamos bien. Estamos excelentes. Bien, jóvenes. Pasamos ahora a esta actividad. Dice, escribe el significado connotativo. Chicos, primero hay que tener la idea de lo que es un connotativo, ¿ya? Un connotativo. Mira, los connotativos son términos que no representan a la idea formal que lo obtenemos del diccionario, sino lo determina el contexto. Por decir, mira, si yo me voy al diccionario, voy a encontrar el significado denotativo, como por ejemplo, cabeza, parte superior del cuerpo humano. Por decir, mira, eso es lo que yo encontraría en el diccionario respecto a cabeza. Eso sería el denotativo. ¿Y cómo sería su connotativo? Por decir, ¿no? Él es la cabeza de los maleantes. Él es la cabeza de los maleantes. ¿Qué quiere decir? Ya no es denotativo. Ya no tiene que ver con la parte superior del cuerpo humano. sino como que es el dirigente, el que manda, el que da la parte directriz, ¿no? Del grupo de delincuentes. Eso sería connotativo. La palabra cabeza se tomaría como que es el que manda en esa organización delictiva, ¿no? Ya. Ahora, por ejemplo, yo voy al diccionario y busco la palabra pobre. Puede decirme, ¿no? Falto de cosas materiales, por decir, ¿no? Eso es pobre, ¿ya? Ya, bien. Eso sería lo que dice el diccionario y eso sería diccionario de la D de denotativo. Pero a mí me están hablando aquí en la actividad el significado connotativo. ¿Cómo sería la palabra pobre para hacer un significado connotativo? Ya sé, porque acabo de decirlo, cuál sería el significado denotativo de la palabra, pues, este, pobre. Ahora vamos por la parte, la forma connotativa. ¿Cómo sería? Mira, dice, pobre joven empresario con cinco fábricas exitosas, con mucho dinero y sin un amor verdadero. Entonces, te das cuenta cómo la palabra pobre ya no significa falto de materiales, porque es un hombre millonario, tiene cinco en fábricas, ¿no? Le va bien. Entonces, te das cuenta cómo esa palabra pobre ya no refiere a la escasez o que no tiene bienes materiales, ¿no? No, sino a la persona que es pobre en cuanto al afecto, al cariño, al amor. Que la gente se le acerca por su dinero, pero no es amor, pues, ¿no? No, no es amor. Entonces, esa sería la significación de pobre, que no tiene amor. Pobreza en amor, ¿no? Ya no es pobreza en cosas materiales, porque el amor no es material, pues, ¿no? Entonces, te das cuenta cómo eso ya sería un significado connotativo. O sea, recordar entonces la que significa connotativo. Cuando el contexto o las palabras que le acompañan va a determinar un significado diferente a lo que está en el diccionario, diferente a ese significado formal, correcto, ¿no? O recto también le llaman, ¿no? Significado recto, dicen. Bien. O sea, el connotativo no es así, ¿no? Bien. Entonces, acá me dicen, el dinero empezó a correr aceleradamente, ¿no? Entonces, acá debo, debo cambiar la palabra, correr, esta palabrita. El dinero empezó a correr aceleradamente y en abundancia. Nunca vista en Colca, capital de la provincia en que se hallaban situadas las minas. En vez de la palabra correr, voy a utilizar otra, ¿no? Porque correr viene a ser el connotativo. La respuesta sería ver... Ah, ya, esta palabra, mira, acá la voy a poner. Esta palabrita interesante. Circular. El dinero empezó a circular aceleradamente y en abundancia. Bueno, parece que aquí hubo un error, ¿no? ¿Por qué? Porque en verdad correr viene a ser el término connotativo. Y lo que estamos encontrando es la idea denotativa. Bueno, pero vale, porque mejor respuesta no hay, no hay. Entonces, lo contrario, no lo contrario, porque aquí es el significado connotativo, ¿no? Debe ser denotativo. Entonces, en ese sentido, el dinero empezó a correr. Porque el dinero no corre, bueno. Por eso digo que lo que está ahí escrito es connotativo. Y lo que tendríamos que hacer es cambiarlo al otro sentido, que es el denotativo. Y así logramos hacerlo poniendo la palabra circular. O sea, eso está bien, me parece. Muy bien. A ver, ¿quién sabe de dónde se han sacado estas oraciones? Sobre todo que en la segunda oración la ve, dice Mr. Tai. Y después habla de José Marino. Bueno, ¿alguien sabe? A ver, a ver, esto ya es cultura máxima. Sí, sí, cultura máxima. ¿Alguien sabe? ¿De qué obra literaria es esta? Estas expresiones. La A y la B. Es de la misma obra, por si acaso. A ver, ¿quién sabe? ¿Alguien conoce por casualidad? Bueno, yo lo recuerdo porque yo lo leí cuando estaba en el tercer año de secundaria. Pero como tengo buena memoria, me acuerdo. Sí, yo tengo buena memoria. Una vez me encontré con una alumna, que fue mi alumna hace 40 años. O sea, que físicamente ha cambiado cualquier cantidad. Me miraba, me miraba y yo digo, no, ¿por qué me mira? Y la miro bien y la recordé, ¿no? Y me dice, usted no se acuerda de mí, me dice. Yo le digo, por supuesto, tú te llamas Jessica. Y se quedó helada. Se quedó helada. Se quedó helada. Ya estaba ya con unos años más, pues, ¿no? Después de más de 30 años que la veía. Sí. Fue la luna del apu. Sí, sí. ¿Ya nadie? Ya. Mira. Esta es una obra hecha por César Abrán Vallejo Mendoza. Nuestro César Vallejo. ¿No? Ya. César Vallejo escribió esta obra. Ya, bueno. Ya te adelanté el autor. La, el nombre de la obra no te lo he dicho todavía. No te lo he dicho todavía. ¿Quién podrá ser? Ahí está. Por ahí está. Bien. Ese es Hilarión. Ese es Serna. Muy bien, Serna. Esa es la respuesta. La obra se llama el Tumsteno. Donde nos hablan de una mina. De donde se sacaba el elemento químico. Creo que es un metal, debe ser, ¿no? El Tumsteno. Un metal llamado Tumsteno. En la tabla periódica de Mendeleev. Bueno, yo estudié con Mendeleev, ¿no? O sea, con, con esa tabla, ¿no? No sé ustedes si será el mismo hasta ahora, no sé. Bueno, me acuerdo todavía cuando estudiaba en la, en el colegio. Y bien. Entonces, el Tumsteno es la obra de César Vallejo. Y estas, estas oraciones son de allí. Claro, son de ahí. Interesante esa obra. Tú lo puedes leer. No tiene más de diez páginas, creo. Diez hojas. Sí, no creo. Son pocas. Para leerlo rápido. Bien, vamos ahora, dice, Mr. Tike. Mr. Tike. Dice, le había dicho secamente a José Marino, usted me pone antes de un mes cien peones más en las minas. Secamente, parece que fuera, ¿no? Sí, esta palabra es la palabra connotativa. Esta es la palabra, secamente. Decir algo secamente no tiene sentido, o sea. O sea, Mr. Tike, obviamente, es alguien que está en un rango superior social a José Marino. O sea, que José Marino le consigue los peones. Y Mr. Tike debe ser el dueño de la, de la, de la mina Tumsteno, ¿no? O de la mina, ¿no? No sé si, ¿cómo se llamará? No recuerdo muy bien. Entonces, a ver. Ya. Decirlo así era, este, puede ser como ordenando o determinando, ya. Le había dicho de. Categóricamente, no categóricamente. Puede ser categóricamente. Ay, qué rico. ¿Cómo que hay qué rico? Ay, esa es una propaganda de una radio, ¿no? Categóricamente. Categóricamente. Ya, bueno, aquí pongo puntitos suspensivos para indicar que sigue, ¿no? Categóricamente. Así es. O sea, él le conseguía peones, ¿no? Oye, pero no te imaginas cómo le conseguía peones, ¿ah? Sí, a la fuerza. Mismo esclavos, ¿ah? Oye, los obligaban. Y tú sabes que el Perú es un país no minero, ¿ah? No minero. El Perú, bueno, estamos hablando de Perú antiguo, ¿no? El Perú antiguo se dedicaban a sembrar. O sea, somos sembradores por esencia. Desde que el hombre peruano estaba en esta tierra, se ha dedicado a sembrar, a sembrar, a sembrar. O sea, cuando vienen los españoles se dan cuenta, pues, que aquí hay oro. Eso es otra cosa, ¿no? Pero no era, no era la, como se dice, la prioridad de los, de los, del Tahuantinsuyo. No era su prioridad. La prioridad era sembrar y sembrar, sembrar. O sea, por eso todo el mundo sembraba. Y no conocían qué cosa era, pues, este, mina. Entonces, cuando los hacen trabajar en las minas, se muere cualquier cantillano. A los 25 años, a los 30 años, se morían en las minas. O sea, muy jóvenes, pues, muy jóvenes. Bien. Los cholos de esta historia vivimos en Calemarro. Conocemos muchos valles formados allí donde los cerros han huido o han sido comidos por la corriente. A ver. Podría decirse que han huido, hay la palabra comido por la corriente. ¿Qué sería comer por la corriente? Haber sido comido por la corriente. O sea, que la corriente pasaba por ese valle y ha desgastado a los cerros. Sí, ha desgastado a los cerros. Por supuesto. Entonces, desgastados, ¿no? Comidos igual ha desgastado. Ojo que la palabra que estamos reemplazando, mejor lo voy a aclarar, ya. No es la palabra huido, sino la palabra comidos, ya. Es la palabra comido, palabra comido. Ya, yo había dicho desgastado, ¿no? Desgastados. Así sería. Desgastados. Ya. En la cuarta pregunta dice, el histórico acuerdo entre Rusia y Estados Unidos para forjar la paz en Siria. Yo digo, yo pregunto, ¿no? ¿Y qué tiene que ver Rusia con Siria? ¿Y qué tiene que ver Estados Unidos con Siria? Si es otro país. ¿Acaso no es regla general de la ONU decir que los países son autónomos o independientes? Si no me equivoco, Rusia y Estados Unidos son los que tienen que ordenar eso en el mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque en la OEA, no, la OEA no, la ONU, hay este, una, un consejo de seguridad, ¿no? Para que no haya guerras y todo eso, ¿no? Y son los que tienen que velar por, ¿no? Porque en los países no haya, ¿no? Acá vamos a suponer ya que ellos sean de la, del, así se podría entender, ¿no? Que son del consejo de seguridad, ¿no? Pero me suena como a otra cosa. Alcanzando la madrugada del viernes ya han levantado ampollas, ampollas. Esta es la palabra que no debe ir, ¿no? En Washington entre republicanos y demócratas, ¿no? Han levantado ampollas entre Washington entre... Claro, mira, Washington se refiere a los Estados Unidos exclusivamente. Y en Estados Unidos solo hay dos partidos, ¿no? Pueden haber tres y eso es mucho. Mira, como en los países más estables no tienen muchos partidos, ¿ah? En el Perú hemos llegado a 23 partidos para una elección. Lo cual me parece errado, totalmente. Estoy en desacuerdo. Deben haber menos partidos. Máximo deben haber... Siete y esto es mucho. Estamos hablando todavía siendo tolerantes, ¿no? Siete y eso es mucho. Todavía es mucho. No sé, creo que cada partido lo crean. ¿Con qué sentido? No sé, ¿no? No quiero hablar de eso, ¿no? Ya. Bien, entonces, allá en Estados Unidos hay dos partidos, los republicanos y los demócratas. Cuando ganan los republicanos, bueno, gobiernan ellos, pueden volver a postular el siguiente periodo con otro presidente, pero es en los mismos republicanos, ¿ah? O sea, ellos son tan así, este... Están tan separados, pero entre dos grupos nada más, que los republicanos pueden presentar... Pueden presentarse todos los años, ¿ya? Pero al final, ¿quién decide? La población. Es una democracia plena, me parece ahí, ¿no? Los demócratas igualmente pueden ganar también todos los años, pero tienen que tener apoyo de todo el país. Y para eso, pues, lógicamente hacen un trabajo político, ¿no? Bien. Entonces, acá dice, el histórico acuerdo entre Rusia y Estados Unidos para forjar la paz en Siria, alcanzada la madrugada del viernes, ya han levantado ampollas en Washington, entre republicanos, ¿no? ¿Puede ser desacuerdos, claro? Han levantado desacuerdos, debates, discusiones, desacuerdos incluso, ¿no? Ya han levantado peleas, líos, discusiones. Eso es lo que ha sucedido. Peleas es igual que disputa, claro, también puede ser, ¿por qué no? Cualquiera de esas dos palabras, hasta más está ahí, pero es lo mismo, ¿no? Total, es lo mismo. Así es. Vamos, continuamos. Vamos con un texto. Ya estamos con un textito. A ver, la contaminación del aire continúa siendo uno de los problemas de salud pública más importante que afecta a la población nacional, debido a que la comarca Lagunera es una zona altamente industrializada y cada vez con mayor concentración vehicular, mejora la calidad del aire, se vuelve indispensable para la salud de toda la población. Bueno, en primer lugar, ¿dónde hay más contaminación? En América, no. No, porque si comparamos la industria de los países europeos y la industria de los países de Sudamérica, pues los, porque cuando digo América, no voy, pues no puedo nombrar a toda América, porque hay una gran diferencia entre la industria de Norteamérica y Sudamérica. En Sudamérica hay menos industria, no digo que no hay industria por si acaso, digo que en la, en cantidad hay menos industria que Estados Unidos y Europa. Entonces, la pregunta lógica, ¿no? ¿Cuál es el país o los países que contaminan más el aire? Y la respuesta es lógica también. ¿Cuál es la respuesta lógica? Los países que tienen más industria, ¿no? O sea, ahí, por ejemplo, yo no estoy nombrando a nadie, pero estoy dando una explicación lógica. Entonces, eso vale, eso vale para que, para tener imparcialidad, ¿no? Porque una explicación sí debe tender a eso, ¿no? A una imparcialidad para que el propio estudiante, el propio lector también, ¿no? Pueda tener su propia apreciación del tema, ¿no? Eso es muy importante. Esa es parte de la ética también del profesor. Y bueno, yo tengo ética absoluta en ese sentido. Me puedo equivocar rara vez, ¿no? También me tengo que equivocar porque nadie es perfecto, ¿no? Bien. Entonces, acá dice que la contaminación del aire continúa siendo uno de los problemas de salud pública más importantes que afecta a la población nacional, no solamente de una región. Debido a que la comarca lagunera es una zona altamente industrializada y cada vez con mayor concentración vehicular. Mira, al decir es altamente industrializada, estamos hablando, pues, a nivel de Sudamérica, pues, ¿no? Dentro de los sudamericanos hay zonas donde también hay más industria que otras, ¿no? Obviamente. Pero estamos haciendo una comparación dentro de Sudamérica y cada vez con mayor concentración vehicular. Hablando de concentración vehicular, estamos hablando de carros, carros, ¿ya? A eso le llaman parque automotor, le llaman por si acaso. Ojo, la cantidad de carros que tiene un país le llaman parque automotor. Y cada vez con mayor concentración vehicular. Mejorar la calidad del aire se vuelve indispensable, obviamente, ¿no? Porque un aire contaminado, imagínate. Recuerdo muy bien hace 30 años, cuando yo estaba trabajando en la zona de Lima Metropolitana, de la Lima Cuadrada, más o menos por Garcilaso de la Vega, ¿no? Por esa calle de Garcilaso de la Vega, este, yo trabajaba, mira, estaba dictando, etcétera, etcétera. Y veía que en mi mano había cosas negras. ¿Qué había caído? Como ese, ese hollín de la, de la olla, ¿no? El hollín, el famoso hollín. Ya, hacía bien mi mano. ¿Y de dónde había caído? De lo que producían los carros que pasaban por ahí. O sea, los carros botaban humo y eso caía, pues, volaba, volaba y, y caía, pues, en, en las aulas de, donde estaba dictando. En esa época, hace más de 30 años quizás, ¿ah? Y resulta, pues, que, imagínate que han pasado 30 años. Ahora, ¿cómo será esa zona? Creo que han disminuido la, el tránsito vehicular. Han disminuido, eso sí. Pero de que hay una contaminación fuerte, hay una contaminación fuerte. Por eso, mira que el Agustino vendría a ser un lugar menos contaminado. Mejor, ¿no? Que ya haya dejado de estar por allí. Porque esta zona es mejor, pues, la, la, la respiración es mejor. Sí, sí, así es. Bien. Pero yo me quiero, me quiero ir a la sierra. No, yo me quiero ir a la sierra. Bien. ¿Qué más? Dice, desde el 2010, estamos hablando de ese once años, doce años. Torreón forma parte del programa para mejorar la calidad del aire. ¿Cómo se llama ese programa? ProAire Laguna. A la fecha, el municipio cuenta con nueve equipos manuales. Y una estación automática para medir la calidad del aire en partículas suspendidas totales. Y partículas menores a diez micras. Micras es pequeñísimo, por si acaso. En lo que va del año. ¿Los resultados son? Ah, si hay buenos resultados. Muy bien. En el 2015, de acuerdo con las mediciones semanales, los meses donde Torreón registró una contaminación por encima de lo normal, o sea, en exceso, fueron febrero, marzo, abril y agosto a nivel trimestral el periodo de mayor contaminación. Fue entre enero y abril, debido a que la temporada de frío, la inversión térmica, provoca mayor concentración de partículas contaminantes. Las estadísticas mensuales de la Dirección General del Medio Ambiente revelan que en algunos puntos de la ciudad donde se realizan mediciones con equipos manuales, es mayor la contaminación. Por ejemplo, dice, en el monitoreo realizado en la Escuela Secundaria General número 3, se presentó 42% de días fuera de la norma. Y en la Escuela Secundaria Técnica, 83, fueron el 43% de días fuera de la norma. O sea, pasaron, pasaron el porcentaje normal de contaminación. Muy bien. El espectro de efectos en la salud por la contaminación del aire es amplio, de acuerdo con la norma oficial mexicana de salud 025, pero afectan en particular a los sistemas respiratorios y cardiovasculares. Toda la población puede ser afectada, aunque la susceptibilidad puede variar con el estado de salud o la edad, siendo los niños menores de 5 años, los adultos mayores de 65 años y las personas con padecimientos previos, los grupos de mayor riesgo, ¿no? Bien. Pero increíblemente, ¿no? Increíblemente, ¿no? O sea, son los de mayor riesgo, ¿quiénes? Los menores de 5 años, porque, bueno, su capacidad de reacción ante las infecciones es mayor, ¿no? Y de los mayores de 65 años también, por supuesto. Pero aquí, ojo, que no está hablando de Perú, está hablando de México, porque dice, mira, con la norma oficial mexicana de salud 025, pero afectan en particular los sistemas respiratorios y cardiovasculares. Ya, ojo, está hablando de Perú, está hablando de México, estos datos son de México. México. Ya seguimos. Mira, acá tenemos una información. Dice, monitoreo trimestral de la calidad del aire. Y son tres trimestres, ¿ah? Primero, segundo y tercer trimestre. Son tres trimestres del año. El primer trimestre, en el año 2015. La contaminación fue mayor. Y bajó en el tercer trimestre, menos contaminación. ¿Estamos de acuerdo? Dice, a ver, equipos manuales y una estación automática. Para medir la calidad del aire, dan servicio en Torreón. 2015. Sí, mayor contaminación en el primer trimestre. ¿Qué otro dato más? ¿Qué cosa es PST? Partículas suspendidas. ¿Y qué es PM10? Partículas menores a 10 micras. O sea, muy pequeñísimo, ¿no? Torreón tienes registrado los últimos tres trimestres. Bueno, ¿qué dice acá abajo? Dice, mira, acá en esta parte, ¿eh? Dice contaminación. En México, en México, el 18% de las emisiones del anidrido carbónico, o sea, CO2, son generadas por automóviles. 18% es poco, ¿no? 18% es poco, ¿no? A comparación del 75%. Dice que el 75% de la contaminación ambiental es generada por los coches. En Alaguna, 98% de las emisiones del CO2 son de automóviles. En la CML hay 260 vehículos en circulación por cada mil habitantes. O sea, que menos personas tienen acceso a los carros. Bien, 10.000 vehículos se verifican en Torreón al año, o sea, se revisan. Y 20.000 vehículos mensuales es la meta para el 2016. O sea, piensan que si en el año 2015 han logrado revisar 10.000 vehículos, ellos pretenden que en el año 2016 van a revisar al doble de automóviles, ¿no? Al doble de automóviles. ¿Cuáles serían los efectos de la salud respecto a esta contaminación? La primera sería mortalidad y hospitalización de pacientes con enfermedades pulmonares obstructivas o crónicas. Segundo, aumento de la necesidad de terapia en asmáticos. Por ejemplo, una persona que es asmática, ¿dónde se recomienda que viva? En Lima, NOA. Profe, yo soy asmático, vivo en Lima. Pero la recomendación es que vivas en otro lugar. ¿Cuál es la recomendación? Que vivas en una zona cercana a Lima, incluso. Se llama jauja. ¿Por qué, profesor? Porque en jauja hay menos humedad. Y la humedad es la que impulsa a que haya mayor crisis de asmáticos. O sea, se puede manejar estando allá. Y hay gente que dice que ahí se cura también. Porque no es que no tiene esa predisposición a que se cierren los conductos. Claro. Mira, mortalidad y hospitalización de pacientes con enfermedades cardiovasculares. Pero no solamente del corazón, ¿ah? Oye, también habla de diabetes. Diabetes, diabetes, digo, diabetes. Ah, los diabéticos también sufren. Los diabéticos también sufren con la contaminación. Dice riesgo de infarto al miocardio, inflamación de las vías respiratorias, disfunción endotelial y vascular, desarrollo de arteriosclerosis. Aumento en la incidencia de infecciones a cáncer del pulmón. Claro. Por ejemplo, siempre hemos tenido la idea, ¿no? El que fuma es el que se enferma. Ya, no puede ser. Ese ha enfermado porque fuma. Un momentito. A veces las personas que fuman tienen menos daño que las personas que están a su alrededor. O sea, si tú convives con un fumador, tú eres una de las personas afectadas. Por eso que en la ley dice, bueno, que si alguien va a fumar, que salga del ambiente. Entonces, en este caso, la persona que en una casa, este fuma, pues, oye, que vaya a la azotea, ¿no? O si no va a la azotea, pues, que vaya fuera de la casa. A la puerta, en la puerta. Cierra la puerta y afuera está fumando. La única, para que no esté contaminando, pues, a los que están a su alrededor. Que ellos ni les gusta el cigarrillo todavía. Bien, ¿qué más? Riesgo de infarto al miocardio, inflamación de la vía respiratoria, disfunción, endotelial, desarrollo de la arteriosclerosis, aumento en la incidencia de infecciones, cáncer del pulmón. Ah, sí, imagínate. Ya, pregunta inicial, dice. ¿Cuál es la clave que mejor resume el texto? Sintetizar y resumirá. La A dice, el espectro de efectos en la salud por la contaminación ambiental es amplio, pero afectan de manera particular a los sistemas respiratorios y cardiovascular. Bueno, me parece que eso está, es todo eso que está ahí, está en el texto. Pero eso garantiza que tenga más ideas del texto. No, la B dice, Torreón forma parte del programa ProAire Laguna para mejorar la calidad de aire, para sus efectos perjudican, pues, sus efectos perjudican la salud de sus ciudadanos. Puede ser, la contaminación del aire continúa siendo uno de los problemas de salud pública más relevante, por ello es necesario medir los niveles de PCT y PM10. Ya. La D, la calidad de aire de Torreón ha generado preocupación por los efectos perjudiciales de la salud. Procediendo a su medición y ejecutando medidas. Obviamente la D reúne más ideas. Gana la D. Está marcada. Es la que más sintetiza, ya. Porque todo lo que hemos hablado en ese texto, habla sobre esa, la medición, las soluciones, ¿no? Medidas ejecutadas son las soluciones. Todo eso está dentro de la D. Listo. Vamos a la 12, ¿eh? El término espectro tiene el sinónimo contextual de espectro. Espectro es, bueno, según el diccionario, espectro es fantasma. Pero también se refiere a los colores, ¿no? Ya, entonces, en la 12, ¿qué pondríamos? Pero ojo que acá dice espectro. Mira, a ver, vamos a buscarlo ya. ¿Aquí está la palabra espectro? Acá está. El espectro de efectos en la salud por la contaminación del aire es amplio. O sea, hay varios efectos. Al decir varios efectos, al decir varios efectos. Hay varios efectos. Se refiere, pues, más a una gama, pues, ¿no? Claro. Entonces, vamos a poner acá, mira, la C. Una gama es un conjunto de elementos, ¿no? Cuando decimos gama de colores, se refiere, pues, a todo el grupo de colores, ¿no? ¿No? Ya, la 13 dice, resulta incompatible. O sea, quiere decir que está hablando algo, no que no está en el texto, ¿ah? Mucho cuidado con esto, ¿no? No nos dicen que busquemos algo que no está en el texto, sino algo que está en contra de lo que dice el texto. Eso es incompatible. Incompatible cuando no se entiende, ¿no? Dice, se divorciaron por incompatibilidad de caracteres. O sea, tienen caracteres explosivas, ¿no? No se entiende. Y eso sería incompatibilidad. Y entonces, a ver, piénsalo bien en la pregunta 13, vayan pensando... Bien, claro. Que si... Que si... No te pases, no te pases, chico... Chico... Bien, serví. bien, ahí están dando sus respuestas no, porque aquí hay que ver varios datos ya, la respuesta que has dado yo supongo que es la C, ¿sí o no? ya, bueno, no es la respuesta, la respuesta es la D ya continuamos, la 14 se desprende la lectura que los niveles de calidad del aire en la ciudad de Torreón se desprende la lectura que los niveles de la calidad del aire en la ciudad de Torreón ¿cómo son los niveles de la calidad del aire? bueno, si en el cuadro mismo nos han dado que está disminuyendo la contaminación vamos bien, vamos bien en México claro, mi cuate, sí, vamos bien ¿serán contrarrestados únicamente con la revisión? no, la revisión simplemente es un diagnóstico, no más la vez dice, son los adultos mayores los que tienen menos riesgos ¿qué? ¿menos riesgos? sí, el texto mismo dice que es más ¿lograrán exceder los límites permisibles en los próximos años? ¿exceder? sí pero no dice cuánto la D dice, avizora un panorama alagueño alagüeño en un porvenir inmediato ah, claro, si está disminuyendo la contaminación entonces la respuesta es la D la quince ¿hay dieciséis? no, no hay dieciséis, quince si los resultados de la mediación del PCT y PM10 en la ciudad de Torreón hubieran sobrepasado los límites permitidos si hubieran pasado ¿qué cosa podríamos aplicar? bueno, simplemente que habría más contaminación y la A dice, los niveles de riesgo para la salud pública se agudizarían puede ser, significaría un incremento mínimo en el sector la ciudad sería separada del programa ProAire y Laguna ¿aumentaría la cantidad de pacientes con diabetes mellitus? no la respuesta de la quince sería la A los niveles de riesgo para la salud pública se agudizarían esa es la respuesta ya, vamos a una segunda lectura concéntrense chicos concéntrense ¿por qué hay personas que no se concentran? están pensando en otra cosa pero esto sería interesante de repente no es interesante ¿pero qué pasaría si un texto no es interesante? hay que ponerlo en ese lugar porque si es interesante ya el problema está resuelto ¿no? pero ¿qué pasaría si una una lectura es no es interesante y te viene en el examen de admisión? simplemente yo diría lo siguiente este lo que yo voy a hacer en un examen de admisión es dar las respuestas más exactas posibles ¿debo concentrarme? si me gusta o no no, yo para eso no he no he ido a divertirme con la lectura claro es un caso circunstancial que debo asumir ¿no? nada más ya bueno ustedes han escuchado eso de que viene la primera ola la tercera ola la cuarta ola no sé qué más ¿quién habla eso? ¿de dónde salen esas informaciones? sale de la organización mundial de la salud OMS de aquí sale de ahí sale todo se determina que debe haber este enclaustramiento por tantos días ¿quién lo dijo? la OMS pero no lo dice ordenando sino dice sugerencia más subliminal ¿no? pero esa sugerencia ya es una orden por favor no nos hagamos también los ingenuos los inocentes los cándidos ¿no? es una orden la que da ¿no? hoy se cierra los aeropuertos no hay negocios no se abra ningún negocio etcétera bueno ahora yo no digo que está mal o que está bien lo que yo sí pongo en cuestión es que digan que es una sugerencia ¿no? para mí que eso no es una sugerencia nada más eso es lo que estoy cuestionando que debe ser mucho más claro ¿no? pero que está bien lo que diga o no ¿por qué voy a discutirlo? creo que eso es parte de un estudio ¿no? bien dice la OMS prendió las alarmas ¿de qué? luego de su último informe sobre el consumo de alcohol en América ah los peruanos los peruanos los más borrachos perdón 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 disculpe mira el peruano en primer lugar tenía tenía no sé si todavía perdurará tenía la cerveza con más alcohol por decir nosotros tenemos un alcohol al 50% te ibas a Brasil al 4% al 5% era casi como una gaseosa estamos hablando en Brasil yo te digo porque conozco personas que están viviendo en Brasil y ellos me cuentan me dicen oye ya el grado de alcohol es mínimo en Chile igualito es menos por eso que Perú ha tenido que bajar su la cantidad de alcohol ¿no? ha bajado la cantidad de alcohol este de aquí de Perú no digo que es menos que los otros países todavía no hemos llegado a tal pero de que ha bajado la cantidad de alcohol es menos claro tú te pones triste ¿no? y dices oh ya no me voy a emborrachar mejor porque la gente aparecía pues en la calle ¿no? así es tirado en el suelo sin zapatos bueno entonces este ah y sabes de dónde viene la Organización Mundial de la Salud de la ONU la ONU tiene varias instituciones y una de las instituciones se llama OMS que está dedicado a este rubro la salud para la educación bueno primero para la agricultura la FAO para el trabajo OIT ¿no? para el como banco como banco BID y FMI BID y FMI ¿y de qué se encarga la UNESCO? para la ciencia y la cultura ¿no? para la educación de los niños así es bien entonces la de salud dice eso ¿no? aumentó el consumo de alcohol en América ¿qué más? la organización política califica estos episodios como negativos o dañinos ¿no? cuando se consumen cuatro o cinco bebidas alcohólicas al menos en una ocasión en los últimos treinta días en la región uno de cada cinco bebedores prácticas prácticas episodios de consumo de alcohol excesivos superando el promedio global mientras que a nivel mundial la cifra se ubica en el dieciséis por ciento en América llega al veintidós por ciento América llega al veintidós por ciento ¿qué te parece? borrachines borrachines según Maristela Monteiro asesora principal en abuso de sustancias y alcohol este aumento se puede deber a la alta disponibilidad de alcohol en los países de nuestra región sí hay bastante alcoholismo hay bastante alcoholismo no y esa persona que se vuelven alcohólicas no pueden dejar de tomar no no pueden creo que le da no sé epilepsia creo que le da la experta también culpabiliza al bajo precio de líquido tres por diez tres por diez y a la gran promoción y publicidad que tiene Jaime Arias médico y presidente de la asociación colombiana de empresas de medicina integral aseguró que el alcohol es un factor de riesgo para enfermedades crónicas bajo su punto de vista una de las causas del incremento de su consumo es la mayor capacidad de pago de la gente que se le ha dado con el crecimiento de la clase media uuuh uuuh o sea a más plata más borracho eso es lo que está diciendo peligroso porque esto indicaría que cosa la preocupación de la organización también radica en que según el informe en cinco años aumentó el número de hombres bebedores que tienen consumos episodicos fuertes qué pasa cuando una persona consume demasiado licor se queda dormido privado pero hay otra forma también que que reacciona oye le da los famosos diablos azules los diablos azules conocidos como los delirium tremens no es que una persona está por ejemplo está borracha pero no está relacionado con la persona que está a su alrededor él ve monstruos mismo Quijote por ejemplo se encuentra con la pared y comienza a golpearle a la pared como si estuviera peleando con un hombre yo lo he visto yo lo he visto claro usted dirá profesor y usted hasta dónde ha llegado no la verdad que yo siempre será que me he cuidado ¿no? o se he tomado pero no al al extremo de de no no darme cuenta de lo que estoy haciendo o no caminar bien normal o hablar no coherentemente hablar sin gritar porque la mayoría de los la persona que se emborrachan empiezan a hablar con la voz más fuerte ¿no? y ¿sabe por qué hablan con la voz más fuerte? porque el borracho pierde la capacidad auditiva en ese momento solo en ese momento o sea su oído no escucha bien y por eso es que los los borrachos gritan yo la verdad no sabía pero bajo un estudio nos hemos dado cuenta de eso comienzan a gritar aparte bueno que en las fiestas hay bastante sonido fuerte ¿no? bien históricamente la religión la región no ha salido bien parada en estos informes en las Américas más del 81% de las personas mayores de 15 años oye están metidos también los de 15 años han consumido alcohol alguna vez en su vida lo que le da título de tener la mayor cantidad de personas que lo han ingerido Ansel Hennis director del departamento de enfermedades no transmisibles y salud mental de la OMS aseguró que la región tiene una larga tradición de producción y consumo de alcohol por lo cual ha pagado un alto costo en salud recursos financieros y productividad bueno este le hace daño a la economía peruana los borrachos sí porque la persona que está borracha no va a trabajar o si va a trabajar lo votan es así entonces ese día esa persona no va a producir al país entonces en verdad sí perjudica la economía claro no conviene incluso incluso hay algunos que trabajan se emborrachan y ese día no trabajan hasta ahí es una figura diferente a decir que hay una persona que todo el día toma y no tiene trabajo o sea no produce nada el otro que se emborrachó un día y no trabajó ese día ese día no sé se perdió su capacidad de producción pero los demás días sí lo hizo se hacía por todo el país tu trabajo mi trabajo todo suma para el país sino que hay gente que no lo entiende entonces hay que hacer bien el trabajo entonces no porque alguien te mire bueno entonces así va la situación no que en verdad el alcoholismo causa estragos en la economía de un país profe pero si más consumen más plata profe sí pero estamos hablando del consumo eso no quiere decir que consumiendo el que va a ganar es un grupo nada más y eso va a hacer avanzar al país no no se pasa no se avanza ahí está el consumo de alcohol mira quienes son los más borrachos más borrachos digo lo que más consume Chile 9.6 Argentina 9.3 Venezuela 8.9 Paraguay 8.8 Perú está en el en qué puesto 1, 2, 3, 4, 5, 6 en el sexto puesto no clasifica creo que los 5 primero clasifica 8.1 increíble consume más alcohol 8.1 bueno y lo más borrachos son los mexicanos habla mi hermano 7.2 ahí hay más abajo no pregunta 16 ¿cuál es el tema central del texto? ¿están hablando más del informe de la ONU? puede ser un informe sobre el consumo de alcohol en América sus causas y efectos va y ves casi lo mismo la C las posibles causas y consecuencias del aumento del consumo de alcohol en América está mejor está mejor la D los países de América y su relación con el alcohol en comparación pero bueno no era ese el objetivo ya la 16 sería entonces entre la C y la D la C 16 y la C es incompatible con el texto afirmar que la frase prendió las alarmas prender las alarmas es preocuparse causar desosiego tener inquietud oye pero estoicismo no no estoicismo ¿qué es estoicismo primero ya? a ver ¿quién sabe? quien sabe eso ya pues puede responder ya la respuesta es estoicismo pero ¿qué significa estoicismo? ¿cómo podríamos marcar estoicismo si no sabemos? yo ya marqué estoicismo y si lo sea no hay problema ya mira cuando uno está alarmado porque ahí se prendió las alarmas uno puede estar preocupado inquieto o en desosiego pero estoico no ¿qué es estoico? la persona fuerte anota anota fuerte ante las adversidades fuerte ante las adversidades podría ser podría ser que controle sus sentimientos por supuesto el estoico fuerte ante las adversidades por ejemplo viene el bicho ¿no? mata gente y bueno algunos pierden amigos otros pierden vecinos familiares etcétera bueno hay que continuar no más en cambio hay otros que están con miedo con el bicho hay gente que está con miedo en verdad no hay que tenerle miedo pero sí hay que tener cuidado que es otra cosa no es igual a miedo pero hay gente que lo confunde ¿no? y hay gente también que tiene el deporte de meter miedo disculpen el término vulgar de meter miedo ¿no? causar miedo ese es el término más exacto hay gente que apenas te ve oye ha muerto oye prometieron se está muriendo oye oye y qué o sea la televisión se lo cuenta todo el día y encima tú vienes que a dar novedades que eres periodista no esa gente me la pasó por las axilas ¿qué es eso? metiendo miedo a la gente no vale no vale no vale no vale de que hay que tener cuidado hay que tener cuidado pero miedo ¿por qué? el que tiene miedo no produce o sea no hace nada por ejemplo si tú vas a entrar a jugar un partido de fútbol con miedo aparte que bajas la defensa por supuesto vas a entrar a un partido de fútbol teniendo miedo fracasas ¿no? voy a jugar con Brasil se hace la piche a Brasil hay que enfrentarse de igual a igual por favor Perú tiene tiene argumentos claro esa gente que mete miedo me encuentro con alguien me dice oye ha muerto tal oye el Omicron está fuerte oye yo le digo disculpa pero por higiene mental ese tema no lo abordo le digo así así se molesta si se molesta es un problema porque yo estoy viendo por mí y no le hago daño a él más bien él está él está haciendo daño claro sí por eso yo no veo televisión pero estoy más informado que cualquiera por si acaso si no la gente cree que si no ves televisión no estás informado totalmente equivocado más bien cuando ves televisión estás más desinformado porque te dan informaciones equivocadas así es ya ya pusimos estoicismo porque los estoicos son fuertes ante las adversidades pregunta 18 ya entonces la primera ya ok la 18 no se condice con el gráfico afirmar que Chile al poseer el mayor consumo de alcohol en litros per cápita probablemente probablemente que cosa es con decir es ser compatible y no se condice es incompatible que es incompatible cuando hablan de que Chile tiene el mayor consumo de alcohol por si acaso presenta una elevada accesibilidad para su consumo eso sí es lo mismo es incompatible porque eso dice el texto dice eso sobre Chile la B dice no habrá ningún registro de alguna enfermedad crónica para nada dice eso el impuesto aplicado a la compra del alcohol sea módico sí está en función del poder adquisitivo de su población sí pero hay uno que no se condice la B la B la repuesta lo marco mira está marcadito esta cabecita que indica sentido en física el sentido en física en física yo estuve en el APU por si acaso claro física lo estuve en el APU yo no me acuerdo el apellido de mi profesora pero le decían gallito le decían gallito por eso porque le decían gallito ni se parecía al gallito ya se colige del texto que el consumo de alcohol en la región colegir ¿qué cosa es? deducir inferir concluir desprenderse es eso ¿cuándo puede empezar el consumo de alcohol? dice 15 años dice ¿en 15 años dónde está? en el colegio todavía pues sería puede comenzar antes de que finalice la etapa de colegio ¿a qué edad consumen ustedes? bueno como ustedes saben yo soy maestro de ceremonias y en una ceremonia de una promoción yo decía bueno ahora vamos a hacer el brindis ahí están los jovencitos con su copa que van a tomar por primera vez en su vida oye todo el mundo se rió ¿qué cosa quiere decir eso? que todo el mundo ya tomaba ¿qué es eso? ¿sí o no? puede comenzar entonces antes que finalice ¿verdad? oye toda la gente se rió bueno 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 pero el que quiere saberlo tendría que probarlo ¿no? y depende ¿no? porque hay varios como hay un montón de licores no solamente hay cerveza abre a ver qué cosa se prueba ¿no? bueno pero yo he aprendido ¿sabes qué cosa? este no digamos el manual del borracho sino de manera estudiada cultura alcohólica por ejemplo que para determinadas comidas se consume un tipo de vino que es parte de la cultura ¿no? y segundo que una persona que bebe se recomienda que beba un solo tipo de licor en el mismo día que está tomando bueno por ejemplo hay algunos que toman se acabó la cerveza sacan un vino se acabó el vino sacan un vodka se acabó el vodka sacan un whisky se acabó sacan un pisco o sea entreveran una mezcla ¿no? o sea ese mismo día toman de diferentes licores es lo peor que pueden hacer por cultura eso no es correcto y segundo por cultura también no se toma porque uno quiere emborracharse uno toma para conversar con el resto pero hay gente que toma y cree que el que toma más es más valiente más varón o algo así ¿no? y no es cierto porque si fuera más varón oye hay mujeres que toman más que un varón así que por esa parte no puede decir que es el más varón ¿no? ¿sí o no? nada tiene que ver sino que incluso hay gays que toman más todavía no está midiendo lo sexual ¿no? si es mujer varón o gay ¿no? no está midiendo para nada sino que hay personas que también asimilan bastante ¿sí? ¿sí? bien vamos a la siguiente la siguiente pregunta si Perú hubiera tenido el mismo porcentaje de consumo de alcohol que Chile ¿se tendría que erigir más centros de alcohólicos anónimos? la única explicación sería la fuerte campaña publicitaria significaría que la mayoría de pernos son dipsómanos ¿el riesgo de encontrar enfermedades crónicas podría crecer? obviamente ¿no? por cultura esto pasaría el consumo de licor como se dice baja los niveles de defensa también si baja los niveles de defensa entonces es más probable que se enferme si que se enferme claro tú dirás mi vecino mi vecino es borracho y nunca se enferma estamos hablando de cosas como se llaman particulares ¿no? claro 21 si una persona consume 4 o 5 bebidas alcohólicas al menos una vez al mes ¿qué pasaría? esto podría ser requeriría ayuda médica psicológica tendría que ser internado en un centro A su país de origen tendría que ser Paraguay está hablando esta es la respuesta la ya vamos al siguiente texto ya acabamos de hablar sobre los borrachos ¿no? y acuérdate la cerveza que tenía más grado de alcohol era el peruano las cervezas peruanas y menos otros países como Brasil Chile bien desde el año 95 1995 la organización de la sociedad civil llamada transparencia por si acaso yo he trabajado allá pero no a nivel internacional sino de Perú publica un estudio en donde revela el índice de percepción de la corrupción en línea con su objetivo de luchar contra la corrupción a nivel mundial TI transparencia internacional define la corrupción como el abuso de poder público para el beneficio personal por lo tanto se centra en medir la corrupción existente entre el sector gubernamental en el mundo bueno si dice que esto es corrupción ya mira está diciendo que eso es corrupción el abuso de poder público para beneficio personal es corrupción por lo tanto quienes tienen el poder el gobierno pues los congresistas incluso el órgano judicial la corrupción disminuye las oportunidades de crecimiento y mejora la calidad de vida de la población o sea disminuye la posibilidad de que el país tenga oportunidades de crecimiento calidad de vida ¿no? eso es lo que ocasiona la corrupción y es cierto ¿no? o sea la mayoría ingresa gastando dinero ese dinero lo obtiene por préstamo alguien se lo dio y cuando alguien te da dinero se lo tienes que devolver o sea tú vas a sacar dinero del gobierno para pagarle a esa persona que te ayude en la campaña ahí está la parte negativa ¿no? mira si antes cada partido ¿cómo se llama eso? este solventaba su campaña cada partido solventaba porque habían partidos ahora no hay partidos ¿quién solventa la campaña? el que tiene más dinero le solventa la campaña a un candidato que cree que va a ganar ¿y esa persona qué tiene que hacer? devolver devolver esa ayuda económica o sea las circunstancias están para que eso se repita al menos que hagas una campaña donde no gastes o gastes mínimo entonces ahí no te vendes a nadie ahí no te vendes a nadie porque no estás no estás pidiendo a nadie eso sí disminuiría en este caso la corrupción porque no le necesitas pagar a nadie ya que no has hecho un gasto excesivo y has corrido con la tuya con tu dinero o con dinero los militantes de tu agrupación vale eso está bien no hay un compromiso así como de pagar bien entonces mientras los partidos no se sostengan solos o hagan una campaña totalmente de pocos gastos y se mantenga que los partidos reciban dinero la corrupción va a continuar las circunstancias se están dando pues ya todo está hecho para que la gente caiga en la corrupción entonces ya sabes es un gobierno que no tiene la intención de corromperse cuando ingresa al poder con pocos gastos o sin ningún préstamo igual o sea no se hipoteca eso se llama hipotecarse el IPC se elabora sobre la base de diversas fuentes independientes se centran en recabar las percepciones de expertos y empresarios durante los dos años anteriores a la publicación del estudio así es luego para consolidar el total de encuestas que se genera una base común entre 0 y 10 con la cual se arma el índice en el año 2010 los resultados revelan que el país percibido como menos corrupto del mundo es Dinamarca país menos corrupto Dinamarca seguido del resto de países del norte o sea Europa Europa en el último lugar se encuentra Somalia o Somalia con respecto a América del Sur Chile lidera la región al ubicarse su posición número 22 del mundo con un índice de 7.2 por su parte Perú se ubica en el cuarto lugar de la región y en el puesto 78 a nivel mundial con un índice de corrupción del 3.5% índice de percepción de corrupción en Sudamérica 2010 datos del 2010 vikingos los vikingos a Dinamarca dicen vikingos no daneses dinamarqueses etcétera bien mira mira la percepción de corrupción en Sudamérica 10% ausencia de corrupción 0% muy corrupto o sea más puntaje menos corrupción donde hay menos corrupción en Chile quien le sigue Uruguay quien le sigue Brasil que pero está en el cuarto no lo puedo creer Colombia o sea que menos Venezuela en Venezuela hay más corrupción en Paraguay también Ecuador también Bolivia también Argentina también ah interesante acá dice el porcentaje no pero cuáles son los porque yo no creo que Perú esté con 3.5 yo sinceramente no creo pasamos de 7 si pienso que es uno de los países más corruptos de Sudamérica pero acá hay otra cosa transparencia internacional ay 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 acá está la jugada mira bien acá está la jugada percepción entonces mira no es el índice de corrupción en Sudamérica es el índice de percepción cuál es la diferencia hay que saber leer pues no cuál es la diferencia en que percepción es lo que la gente ve o piensa por ejemplo qué percepción tienen ustedes de mí ah el profesor pues no tiene tantos años debe ser una persona muy honesta debe ser una persona muy seria por los años esa es la percepción de repente un día tú me vas me ves en febrero jugando carnavales con las chiquillas ah ya ves la percepción es una cosa y la realidad es otra cosa te das cuenta te das cuenta o sea no es lo mismo pero mira ve cómo es posible que nos quieran engañar con este índice o tú crees que Perú es cierto que tiene 3.5 de corrupción no profesor debería estar en el primero en el primero si o no así es así es entonces por ejemplo bueno Uruguay donde está en el segundo lugar no país chiquito ya bueno son percepción nada más percepción pregunta 22 dice fundamentalmente el texto trata sobre qué primero de la corrupción segundo a nivel mundial no porque todos esos países son de Sudamérica por lo tanto es la C claro cuando dice mundial ya fue eso no puede ser porque aquí no están dando más de esto ya 23 en el texto el término línea la palabra línea vamos a buscar esa palabra línea conducta a ver acá está línea acá a ver yo no encontraré línea allá acá está en línea con su objetivo en línea con su objetivo de luchar contra la corrupción permanencia 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 es incongruente con el texto señalar que el índice de percepción de la corrupción en Sudamérica presentado en el gráfico qué cosa incongruente es que no está en contra pues de lo que dice el texto ¿no? el que no es compatible con el texto es este porque dice que en Venezuela hay bastante corrupción se desprende del texto que probablemente en Venezuela ¿qué pasaría? qué bueno claro si me dice que es el más corrupto sería la depo ya si un país desearía invertir en si una empresa quiere invertir en un país sudamericano ¿qué tendría que tomar en cuenta? puede ser esta y puede ser esta escoge escoge entre la C y la D póngan 26 y la letra ah ya ya 2010 ese es otro dato que también hemos tomado en cuenta ¿no? no solamente la percepción sino que es del año 2010 también influye en la percepción ¿ya cuál es la C o la D? 26 26 D a la respuesta sería la D porque hay menos corrupción ¿no? y ahora sí llegamos a la definición contextual dice la antonimia contextual se entiende como la oposición semántica que se justifica en el propio tramado del texto al reemplazar una palabra por otra ojo una palabra por otra se produce un viraje de sentido cabe resaltar que para hallar el sentido opuesto de una determinada palabra necesitamos el contexto del enunciado ah interesante que bonito que se preocupen en los siguientes enunciados propongo antónimo para la palabra en negrita a ver vamos a poner antónimo antónimo uy ¿a qué cuál es la palabra en negrita? esta puede ser en la siguiente esta esta esto sería a ver qué les parece tres opciones tres opciones tres opciones antónimo de asentimiento o sea su su jefe le permitió organizar la celebración o no lo contrario bueno aquí cuando yo escucho o leo que dice debido al asentimiento de su jefe pudo organizar la celebración quiere decir que sí lo hizo y si sí lo hizo quiere decir que el jefe le aceptó le aprobó la idea le consintió le permitió le dio el permiso etcétera allá y cuál sería lo contrario de asentimiento negativa claro muy bien muy bien negativa muy bien debido a la negativa bueno en verdad ahí debería ser así vamos a ver si lo puedo escribir a ver hoy qué estoy haciendo qué estás haciendo Alberto he dejado de compartir ¿no? me equivoco sí he dejado de compartir ahora sí estamos igual estamos bien estamos bien a ver a ver a ver a ver ah ya lo que yo quería hacer era escribir y justo ahí donde marqué mal o cliqué mal ya mira ve aquí podría poner así mira debido oye está de rojo también no pues tiene que ser otro colorcito debe ser haber un un azulito ya un azulito ¿qué más? el tamaño que sea uno de treinta y seis entonces escribía así mire debido a la negativa de su jifi de su jifi no pudo organizar la celebración ahora sí debido a la negativa de su jefe no pudo organizar la celebración así sería la oración final ya ¿cómo sería acá? no tenía el respaldo de la mayoría no tenía el respaldo de la mayoría no tenía el respaldo de la mayoría por su actitud constante constante sería constante entonces ya no sería no tenía si no tenía así sería mire tenía el respaldo de la mayoría por su actitud constante aquel hecho constituyó una prueba contundente para el tribunal cuando un net es categórico determinante aquel hecho no discutible discutible ya mira la palabra no sé no sé si se podrán sombrear esto no se no se puede ya bueno eso sería ¿está bien? tomamos captura mejor ya está listo ya listo ya listo hicieron la respuesta ¿no? significado denotativo y significado connotativo escriben las líneas juntadas al significado de las siguientes expresiones está en toda la gloria de su poder o sea tiene éxito ahí por ejemplo para mí sería está en su apogeo y esta es la palabra ya lo soportó con gran espíritu ánimos frente a las críticas puso mucho fuego en su discurso o no sé podría poner y la última era un mísero millonario que presumía constantemente de sí mismo era un mísero millonario que presumía constantemente de sí mismo sea a a a a a a a a yo le he hecho oye no me alcanzó nuevamente tacaño el que no comió un platano para no botar la casca entonces no estaría así sería bien chicos hemos culminado bien finalizamos chicos nos vemos hasta la próxima oportunidad hasta luego profesor pero no me amenacen